¿Qué nos interesa a los seres vivos? A nuestro ritmo cardíaco, ¿qué le interesa? Le interesa primero que haya un reloj suizo atrás para que mi corazón lata una vez cada segundo, más o menos. Pero también a mi corazón le interesa que en el momento en que yo me vea obligada a una perturbación, por ejemplo, estoy acostada y me paro, en el momento en que yo me paro, yo debo de poder mandar sangre a mi cerebro porque cuando me paro la fuerza de gravedad jala toda la sangre y más o menos hasta esta altura, hasta la altura del pecho, me quedo sin sangre momentáneamente. Entonces, ¿qué hace? Rapidísimo el corazón, empieza a bombear lo más rápido que puede para que las venas empiecen a contraerse y entonces llegue sangre a mi cerebro y pueda pensar. Entonces, yo tengo que adaptarme a los cambios y a cambios como esos, o que tengo que correr porque viene un león y me está persiguiendo, o se me está yendo el metro y quiero alcanzarlo, o porque viene el muchacho que me gusta y entonces mi corazón se agita. Debo de poder reaccionar a multitud de cambios en el ambiente, pero debo de reaccionar rapidísimo y esa perturbación no debe de morir, esa perturbación se debe de pasar a todo mi sistema, se debe de enterar. Entonces, por eso pensamos que a la salud, al corazón, a los corazones sanos les gusta estar en puntos críticos. Como vemos, entonces, la criticalidad caracteriza a la salud. Si nos alejamos hacia el lado de vivir en condiciones de estrés permanente, nos vamos a ver un corazón altamente variable. Si nos alejamos hacia el lado de volvernos un reloj suizo, vamos a enfermar. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos encontrar alertas tempranas de enfermedades importantes para México. Empezamos con la diabetes porque fue la que nos acercó a esto, porque las personas del Instituto Nacional de Nutrición se acercaron a nosotros a decirnos es que la gente en México, la mitad de las personas se diagnostican diabetes cuando ya llevan 10 años enfermos. ¿Qué sería lo ideal que pudiéramos diagnosticar precisamente con estos cambios? Sabemos que el corazón de los diabéticos que tienen más de 10 años de enfermos es un corazón muy rígido. Sabemos que el corazón de los jóvenes sanos está en un punto crítico. Entonces, si podemos encontrar alertas, que es lo que estamos haciendo en el grupo, buscar alertas tempranas que nos dicen que nos estamos alejando de este estado de geneticalidad. Entonces, si nos estamos alejando de este estado de geneticalidad, si la variabilidad cardíaca se está empezando a volver rígida, lo que nosotros podemos hacer es decir, mira, ahora sí tu corazón se está volviendo muy rígido. Ahora sí es momento de que vayas al doctor para que te veamos tica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!